El 30 de enero del año 2011, Booker T hizo un sorpresivo regreso a la WWE durante el clásico combate Royal Rumble que en esta oportunidad contaba con no solamente 30 sino 40 competidores, apareciendo con el número 21 y quedando eliminado a manos de la fuerza bruta de la agrupación New Nexus Mason Ryan, luego de emocionar a la audiencia en el TD Garden en Boston, Massachusetts. En febrero fue anunciado como el nuevo comentarista para la WWE y el 6 de junio tuvo su primer combate mano a mano en 4 años para la organización con base en Connecticut, midiéndose y derrotando a Jack Swagger en Monday Night Raw. Para el final del año, Booker T estaba por entrar en la que sería su última verdadera storyline de peso en la compañía, en lo que fue la clásica guerra entre el presente y el pasado. Así que no perdamos más el tiempo y acompáñenme a revisitar este breve feudo. Espero que lo disfruten. Nuestro punto de partida será el Raw Super Show del 21 de noviembre del ya mencionado año. El campeón intercontinental Cody Rhodes, tan presumido y arrogante como siempre, da un confiado discurso en medio del cuadrilátero y asegura encontrarse en la mejor forma posible de toda su carrera. Se siente prácticamente intocable, invencible, inquebrantable vaya. Y para probarlo, barre el piso con facilidad en cuestión de segundos con Santino Marella en un combate mano a mano, derrotándolo por supuesto con su Crossroads. Luego del combate, el monarca Midgard se detuvo cerca de la mesa de comentaristas y se acercó a donde se encontraba Booker T, mostrando una actitud un tanto altanera, violenta y errática hacia el comentarista, afirmándole que puede escuchar todo lo que dice y que sabe que ha estado hablando mal de él y criticándolo. Booker le dice que se calme, pues no tiene ningún problema con Rhodes, pero entonces Cody, en una evidente falta de respeto, le lanza una botella de agua directo al rostro a Booker T. Esto no solo daba inicio a un conflicto entre ambos, sino que los llevaría a un enfrentamiento uno contra uno la semana siguiente en el episodio especial en vivo de SmackDown el 29 de noviembre. Combate que de hecho jamás pudo darse, ya que durante una entrevista con Matt Stryker, Booker T fue atacado a traición y salvajemente con el cinturón intercontinental por Cody Rhodes, dejándolo así incapacitado para poder competir. El 9 de diciembre, las ofensas del titular Midgard continuaron, y ahora atacó al comentarista antes de que siquiera diera inicio a la emisión del programa azul, cuando Booker T se dirigía a tomar su debido puesto en la mesa de comentarios, de hecho, esto dejó al 5 veces campeón de WCW inhabilitado para poder cumplir con sus deberes en los comentarios. Sin embargo, Rhodes aún no podía cantar victoria, ya que Booker T reemergió esa misma velada para sorprenderlo durante un combate ante Daniel Bryan, y a pesar de que Booker T no se encontraba en el mejor estado, logró ahuyentar al enemigo y también provocó que el mismo Cody exigiera al gerente general de SmackDown Theodore Long un combate ante él para el pay-per-view TLC, Tables, Ladders and Chairs, que cabe destacar sería por el campeonato intercontinental. El 13 de diciembre, en el clásico evento Tribute to the Troops, Booker T por fin pudo desquitarse de Cody Rhodes, atacándolo durante otra lucha más ante Daniel Bryan cuando el referee estaba distraído, lo que permitió al dragón americano arrebatarle la victoria a Rhodes con una navajita. Pero eso no fue todo, ambos riñaron tras el combate y Booker mandó de vuelta las regaderas al titular intercontinental ante una audiencia que se le entregó por completo. Y claro, como regalo especial para las tropas, Booker se tomó el tiempo para celebrar con un clásico, Spinny Rooney. En TLC, la velada del 18 de diciembre, Cody Rhodes y Booker T tuvieron un combate no muy destacado honestamente, no es que fuera necesariamente malo, solo que fácilmente entra en la categoría de olvidable. Y bueno, Booker T no se veía terriblemente oxidado, la verdad es que no, pero era evidente también que ya no estaba en su mejor momento. Aunque sí que pudo sacar adelante algunas interesantes secuencias junto al talentoso campeón intercontinental, quien al final le arrebató sus sueños de volver a sostener algo de oro en la WWE con dos Disaster Kicks seguidas. Así es, ni siquiera hizo falta el Crossroads, combate muy básico que no nos daría perder la cabeza a nadie. Pero esto estaba lejos de haber terminado, sin embargo, el viernes en el SmackDown del 23 de diciembre, Booker T se sintió, ya saben, con el espíritu navideño, con el espíritu festivo decembrino, así que se levantó de su asiento, subió a la mesa de comentaristas y le cantó a su enemigo el bonito villancico de Cody el pequeño reno de la nariz rota, roja, rota, roja, rota, en fin. Y este tan agradable gesto de su parte, por desgracia, distrajo al campeón intercontinental que cayó víctima de Rough Rider de su rival, el campeón de Estados Unidos Zack Ryder, haciéndolo así perder el quite. Días adelante en el Raw Super Show del 26 de diciembre, vimos una revancha entre ambos, solo que esta vez sin el campeonato intercontinental en juego. Y aunque fue sumamente complicado para él, Booker T sorprendió sacando el resultado con una excelente secuencia que concluyó con su scissors kick para el conteo de tres. Ahora ya había derrotado al campeón intercontinental de forma limpia y eso lo dejaba muy bien posicionado. Por cierto, sobre este combate tengo que decir que sentí a Booker un tanto más cansado y pesado, no bocheó nada precisamente, pero su ritmo sí era algo preocupante. En el último SmackDown del año, el 30 de diciembre, Cody Rhodes y Booker T tuvieron un intenso segmento en el que el campeón intercontinental llamó al cinco veces campeón de WCW un acto de nostalgia, un recuerdo del pasado, una broma y nada más. Y en un regreso que seguramente no muchos recuerdan, en ese momento apareció Dustin Rhodes, obviamente hermano de Cody y viejo compañero de Booker T bajo su gimmick Goldust. Dustin intentó mostrar a su hermano menor que esta no era la forma de hacer las cosas, de ganar relevancia, de valerse por sí mismo. Y que si alguien merecía respeto y era inspirador, ese es Booker T, quien le dio la mano cuando más lo necesitaba. El villano Cody simplemente se limitó a llamar a su hermano mayor una vergüenza para la familia Rhodes, alguien tan irrelevante que es aún más un chiste que el mismo Booker T. Es entonces que el dueño del Spinny Rooney interrumpe y desafía a Cody una vez más por el título intercontinental. Este acepta, pero se lo va a guardar para la próxima semana. Llegan a un trato y cuando Booker regresaba a su puesto en la mesa de comentarios, Cody atacó por sorpresa a su hermano mayor y lo dejó abatido con una Disaster Kick en medio del Encordado. Así que llegamos a la conclusión de esta historia. El primer SmackDown del año 2012, la velada del 6 de Enero. Otro encuentro más entre este par y bueno, no mucho cambió en comparación con previos encontronazos que ya habían sostenido en las últimas semanas. Decente, pero hasta ahí. La gran sorpresa de esta contienda por el Campeonato Intercontinental fue ver a Booker T conectar su remate Scissor's Kick, cubrir al oponente y solo llevarse dos palmadas del referee. De verdad la WWE estaba apostando por Cody Rhodes en esta etapa de su carrera, pues esto lo dejaba bastante fuerte y bien parado. Y luego de tal momento regresó a Booker T de vuelta a la mesa de comentaristas con una Disaster Kick para el conteo de tres, reteniendo su presea y poniéndole punto final a este extraño y breve programa. Esta época para la WWE siempre me resulta muy intrigante, muy curiosa. No solo es el lapso de tiempo en el que su servidor dejó de seguir el producto, sino también es una etapa que encuentro como uno de los periodos más olvidables para la compañía. Este feudo fue breve y estuvo bien, pues la única razón para su existencia era impulsar al joven Cody Rhodes que ascendía como la espuma y ganaba más y más y más momentum en su buen reinado con el título intercontinental. Y bueno, Booker T por supuesto puso todo de su parte e hizo lo correcto para dejar en la mejor posición imaginable al despamparante Cody Rhodes. Hubo momentos que yo no recordaba como la intromisión de Dustin Rhodes en la historia y las luchas como dije no fueron la gran cosa. Lo bueno de esto es que no extendieron más de lo necesario el ángulo y en cada momento el talento actual salió adelante, refiriéndome a Rhodes por supuesto. Obvio tuvo que perder una contienda pero todo iba acorde con el plan para elevarlo. Seguramente voy a cubrir el reinado intercontinental de Mr. All Elite en algún vídeo en el futuro. También me gustaría preguntarles si les gustaría ver un capítulo con el último mes de Booker T o digamos las últimas luchas de este miembro del salón de la fama en la WWE. Ahora también les voy a preguntar, ¿recordaban este ángulo o es uno de esos que totalmente les pasó por la cabeza o incluso no sabiendo su existencia? ¿Consideran que fue una buena idea o realmente no fue nada de nada? Estaré atento a sus comentarios. No se olviden de dejar su like y compartir si se pasaron un buen rato viendo este vídeo, suscríbanse para más contenido y también permítanme invitarlos a suscribirse a The Dog and Double Connection, podcast en el que su servidor obviamente participa. Bastante bueno, me gusta bastante a mí, yo sé que les va a gustar, está muy sabrosongo y bueno, síganme en mis redes sociales cuyos links van a encontrar aquí abajito en la descripción. Suscríbanse para más contenido, eso ya lo dije, les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.